Hola a todos chicos y chicas de Youtube Bueno, aquí como os había dicho antes Os voy a traer otro nuevo episodio de Minecraft Y bueno, para empezar Como os dije en el capítulo anterior de Minecraft Iba a hacer yo una casa Que es esta de aquí, ¿vale? No tiene los cristales Y os voy a explicar el motivo de por qué no tiene los cristales Bueno, primer motivo Porque así en esta casa va a ser como una especie de cápsula De auscultación, ¿sabéis? Para que cuando vengan los monstruos desde dentro de casa Pues podamos disparar mis amigos y yo con el arco Y eso sí, tendremos que tener cuidado O si no ya vendrán mis amigos a planear algo para que pongamos por aquí Entre partes sí y no para que no nos disparen Y pues bueno, también he estado haciendo una cosilla en la casa En esta casa no, en esta de subterra He hecho en mi habitación una pequeña e indiminutiva cosita, ¿vale? Porque cuando me conecten la partida de otras personas Igual se conectan a la mía Y lo que he hecho ha sido esto Bueno, yo estoy en mi cuarto He ido a mi cama, ¿vale? He abierto ahí un trozo de pared Y ahora la he cerrado Vengo por aquí Y aquí tendré una habitación Con unos cofres llenos de diamantes, ¿vale? Quiero putearles un poco teniendo yo diamantes Y también me haré una... Estoy volando, ¿vale? Sí Me haré una cueva subterránea Para mí solito, escondidito Para que no me pillen la gente, ¿vale? Y también no sé qué... Yo quiero saber cómo se pueden regenerar Aquí los bichos dichosos Me ha pasado antes Lo he pasado... Sí, mira Lo he pasado Sí, la verdad es que sí Que ya se me olvidaba comentároslo Lo he pasado a supervivencia Y no sé por qué Pero he bajado las escaleras No veía nada Me he ido a la habitación a mirar Y de repente cuando salgo de la habitación Me encuentro aquí que me aparecen todos los creepers Y claro, pues no me han explotado nada Gracias a Dios Pero gracias Se me ha acabado la poción Gracias que no me han reventado nada ¿Vale? Porque si llega a ser eso Pues la hubiésemos liado gorda Porque no hubiese podido enseñaros este vídeo Me cago en todo, tú ¿Quiere ir? Oye, no sé qué está pasando últimamente en este Minecraft Pero desde ayer que he jugado Están pasando ahí los creepers Los zombies, los creepers Las arañas también Esta no es una araña de cueva Esta es una araña normal Y esta en el creativo Te ataca La de cueva creo que no Porque Bueno, ahora os voy a enseñar Si es verdad o no Porque he ido también Al mundo inferno ¿Vale? O como lo quieráis llamar Me he metido Y pues he empezado a jugar Y como podéis ver Tengo 94 de experiencia Eso que pone ahí Estos numeritos ¿Vale? Y no sé qué ha pasado Pero cuando he matado Otra vez al dragón de Allen Del portal de Allen Pues no sé Qué demonios ha pasado Pero ha venido Otro dragón Y lo he tenido que matar Y me ha dado Mogollón Yo antes Lo que me visteis En el capítulo anterior Me lo había gastado En En hacerle En un arco Pero el arco No sé dónde está Igual Como lo Estuve en supervivencia Igual Se ha perdido Bueno Vamos a proseguir A enseñaros Lo que me ha pasado Aquí ¿Vale? Esto No lo he hecho yo Para empezar Y hay un pedazo Boquetazo Que lo Peta chaval Aquí Sabéis Que os enseñé El puente que hay ¿Vale? Pues llegas al final De acá Y reventazo Total O sea A ver ¿Quién ha podido ser Tan sinvergüenza Como para hacer esto? A no ser de que Se hayan conectado A mi red wifi Que la tengo disponible ¿Vale? En la Xbox Se hayan podido conectar Y hayan reventado Esto Y Me lo hayan generado Pero bueno Yo os quería enseñar Otra cosa De la supervivencia Que había hecho aquí Pero Como estaba ahí Pues Ah Hecho Boom Y también había otra cosa Que os tendría que enseñar Pero No me acuerdo De donde Ah si 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 ¿No? A ver Esperad un momento Estaba en día Por aquí Por aquí Por aquí Tal vez Si Si Aquí hay unas cosas Uy No me quiero saltar Demasiado Aquí hay este tipo de cosas ¿Vale? Y no No me deja cogerlo Ya veréis No me aparece No me aparece Fuego Apágate 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 Venga bien No me aparece Porque igual Como es en creativo Pues no me deja cogerlo Bueno No sé si Habréis visto El capítulo anterior Pero de ser así Pues Quería Pediros Que si Habéis dejado En los comentarios Si sabéis o no De cómo arreglar Lo que os dije En el capítulo anterior Pues Os agradezco Pero De cierto Si no lo habéis hecho Pues no sé Para qué os doy las gracias De verdad Bueno Este capítulo Es No va a tener sentido ¿Vale? Lo estoy subiendo Por subir Por hacer un poco de gracia ¿Vale? Bueno Gracia tampoco va a hacer ¿Qué queréis que os diga? A ver Bueno También me habéis dicho ¿Por qué no subo El Call of Duty? Pues es que hay problemas Para subir El Call of Duty No sé por qué Venga Va 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 Aquí me voy a perder Más que Matusalén Y me parece Que os gusta a vosotros El meneíto De que yo me pierda En las sitios Porque ya he visto A personas Riendose En 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 El Whatsapp De que Casi se me pierda La casa Y de ser así Ellos se hubiesen partido El culo Pues bueno Que se lo hubiesen partido De verdad Aunque ya lo tienen partido Desde nacimiento ¿Qué queréis que os diga? Bueno Voy Me he realentizado Venga Un poco de meneíto También quería conseguir Hacer una cosa Pero Necesitaba Bueno Necesitaba no Necesito compañía De personas Para completarlo Es una cosa Que se tiene que hacer En En concreto Con personas Con amigos ¿Vale? Y yo Uy Lo tengo aquí Y para Volver a conectarme Con mis amigos Pues necesitaría Como en vez de Dos más Unos Cuatro o cinco Porque La idea Es Es Demasiado Amplia Demasiado grande De aquí No he podido Mejorar nada Porque he estado Yendo Haciendo Esa Cuchirri casa Esa Cuchirri Refugio ¿Vale? Llámalo Como lo quieras Y Estas cosas Yo No las necesito Así es que Ah bueno Igual Ah sí No sé si os lo he enseñado Pero Aparte Esto Estos raíles Ni se os ocurra Montarlos Son una Completa Basura Y ahora ya Ni Ni rueda Tío No me lo creo No me lo creo Antes Cuando pasaba Cuando estaba corriendo Se encendían Al menos Los pilotos Ahora ya Nada 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 Se me ha acabado Vale Bueno En esta habitación Lo siguiente Que intentaría hacer Fue Sería Intentar Regenerar El El bicho Más poderoso Que hay En el minecraft ¿Vale? Y derrotarlo Aquí ¿Vale? Sé que es una Idea demasiado Quedo rara Rara Pero Rara Pero rara Rara Pero rara Rara ¿Vale? Y no Os quiero llevar a contrario Porque es verdad ¿Vale? Y me estoy poniendo En la cabeza De vosotros Y pues No voy a hacer Nada más Es que A ver Yo ahora Que me he viciado Al minecraft Lo voy a tener Que subir Varias veces Porque Me ha gustado Y me parece Que cuando termine Ya de poner Las pociones Totalmente En los baúles De Coño De la casa subterránea Pues ya empezaré A subirlo En supervivencia Que creo que Ahí va a ser Más divertido Que suba los vídeos Será más entretenido Aproximadamente Como eso No os quería Enseñar más Y esto no lo arregló Madre mía Que desastre Venga Aunque sea con esta piedra Me da lo mismo A ver Donde tenía yo Vale No Es en el otro lado Es en el otro lado Es en el otro lado Aquí Las últimas Vale Ya sé cuáles son Así es que Lo siguiente Que tendría que meter En estos baúles Serían Las armas Aquí me parece Que tendrían que ser Los picos No No Las espadas El arco El pico El hacha No Y el hacha La pala ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Manzana de oro Encantada La manzana normal Y la zanahoria dorada Que me falta todavía Para poner la zanahoria corriente Vale La tenía que haber pasado Pero se me ha ido la pinza Esperar un momento Un momento Un momento Que esto no lo tenía preparado Que tenía preparado Poneros una cosa Demasiado simple Vale Y me parece Que no va a ser Así ¿Vale? Así 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 La zanahoria no la tenía que haber metido Pero me da lo mismo ¿Vale? Hay gente que me está diciendo Que no les gustan los vídeos Pues vale 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 Y me parece Que para el próximo vídeo De Minecraft Que va a ser Dentro de muy Muy poquito Aunque tenga Horarios escolares ¿Vale? Lo subiré igualmente Pero A ver Hablaré de esas personas Y si no les gusta Pues A ver ¿Para qué se meten Con las demás personas? Que además Esas personas Todavía no son Youtube No No cuelgan vídeos No tienen Su canal de Youtube No saben cómo es esto No saben manejarlo Así es que No sé para qué hablan De otras personas Que está intentando Hacer mejorar su canal ¿Vale? Y que no puede Pues A ver Si esas personas No saben Para qué Critican a las demás Personas Vale He hecho mal He hecho mal He hecho mal Pero bueno Eh Esas personas Son conocidas ¿Vale? Y Bueno No son conocidas No son famosas ¿Vale? Y Uno de ellos Uno de ellos Pues se mete demasiado Con Con otras personas ¿Vale? Y Luego Cuando Cuando Esas personas A las que se ha metido Él Con ellos Ellos Les va Les han Replanteado Otra vez La misma jugada Pero Él Siempre se va Arrepintiendo Y luego Y luego No le gusta Así es que Luego va Contra Los youtubers ¿Vale? Va contra En contra De otras personas Y Le Me parece Que ya hicieron Ya se hicieron Un canal de youtube Hace tiempo ¿Vale? Y le Echó youtube Por Por decir Cosas malas Es decir Todo el tiempo Palabrotas Y por haber Estado Y por haber Estado Haciendo Las mayores Chorradas Del mundo Subiendo Los vídeos Más Guarros Y no pensemos Mal No es De eso Que estéis Pensando Vosotros Ahora Seguramente Les Echó Me parece Y Pues Se les fue Toda la jugada Y bueno Pues aquí Me parece Que voy a Tener que Dejar El vídeo Cuando ya Lo pase Supervivencia Igual Ahora Lo paso Un poco ¿Vale? Y grabo Un Un trocito De nada Y Pero Lo bueno Va a ser Que luego Lo voy a pasar Otra vez A creativo Y voy a seguir Poniendo las cosas Finalmente Mato A este creeper Y Bueno Pues ahora Ya veréis No Espera un momento Salir Salir Y guardar Aceptar Vamos a ir A ver A ver Si se puede Pasar A ver Si se ha Guardado Todo Y seguramente Que me Que me vais A ver Pisiendo Toda la partida ¿Vale? Pero bueno Que Hay que probar Nuevo mundo No tiene No tiene Título Normal Si te parece Es anormal Venga Creativo Supervivencia Vamos Vamos a cargar Este mundo Se ha Guardado En el Mato Partido Buah Mira Su plan Lo he perdido Todo ¿Vale? Fijo Fijísimo What the fuck Oh 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 A que igual No lo paso A que igual No lo paso A que me queda Así Chaval Oye Está guapo Teniendo ahí La carne ¿Vale? Tienes aquí Una espada Toda Toda Chaval En este Esqueleto Dichoso Chaval Menos mal Que antes En el Creativo Cuando Mira Mira Puto creeper Chaval Puto Puto creeper Puto creeper Te lo viento Que te hago la vida Imposible Chaval Oh mierda Mierda Ah no Ya no me ha visto Mira 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 Te meto La espada ¡Inalojate! Toma Ah Bueno Me he pasado Con el 94 De experiencia De poder Me parece Que se dice así Me da exactamente Lo mismo De como se diga Y me parece Que aquí Nos lo vamos a pasar Pipa Porque además Creo que no tengo Ni la comida Fíjate Que voy a tener Que ir a salir A por comida O De De Por lo tanto Cogerla Del Del creativo Ah no Tengo en el inventario Menos mal Ya estaba sudando Y todo Ahora Lo malo Es que no puedo Volar Eso estaría guay Que se hubiese Traspasado Del creativo Pues Si Igual Lo más seguro Es que Lo deje así Vale Y Pues Lo que he dejado Para Para no hacer Pues Lo tendría Que pasar También tenía Antes Un Un esto Como se dice Un baúl Lleno de diamantes Y me parece Que está aquí En la parte superior Y me cago En todas las escaleras Y la madre Que las bendijo Eso no es un taco Eso es una manera De esquivar el taco ¿Vale? Venga Chao No Chao de despedida No De De cerrar A ver No Pero tengo pociones ahí No No Igual al bajo No Otra vez No Siempre hay que probar No atientes a la suerte ¿Vale? Te puede tocar O tal vez no ¿Vale? Así es que No tenía planeado Pasarlo ya directamente A supervivencia Cuando estaba en creativo Así es que Lo que habéis visto Ha sido una cosa Y madre mía Que me quito corazones Menos mal Que tengo corazones Ahí en el inventario De Desde ahí De la Casa subterránea Menos mal Chaval Porque sin ellos No sé qué hubiese pasado No sé Qué estaría pasando Seguro que aquí Ahora tengo A ver ¿Se me gasta ahora? Sí Sí que se me ha gastado No me lo creo No me lo creo No me lo creo Y también me tenéis que enseñar Por favor Si podéis Si sois youtubers Y tenéis una página Ya en youtube Que me dejéis en los comentarios Cómo se llama Y si sabéis Cómo crear la poción De De velocidad Esta de La que me acabo de beber Que no sé Cómo leñes ahora se llama Y la de Visión nocturna Me vendría muy bien Y si es así Me suscribo también A vuestros canales Les doy like A vuestros vídeos ¿Vale? Y para así hacer Pues Nos vamos Contratando Nos vamos siendo Amigos Por así decirlo De algún modo Y los diamantes Están aquí Madre mía Madre mía Bueno Aunque lo voy a pasar A creativo Y lo voy a seguir Poniendo Vamos a ver Para acá Ahora tengo que tener Cuidado Porque aquí Seguro que no me va a pasar Como en el creativo ¿Vale? Buah Estoy al maldito borde No doy crédito Es que Si me caigo A ver Tiro esto Bueno Estoy haciendo así ¿Vale? Lo acabo de pasar Como ya sabéis Le he pasado Y bueno A ver ahora ¿Qué hacemos? Oye ¿Y esto? ¿Cómo ¿Cómo demonios Hacen las pociones De velocidad Y la de visión nocturna? Y también Si podéis Hacerme un favor La La de Invencibil La La de invisibilidad Que no me salía Invisibilidad Aquí tampoco Tengo libros Madre mía No sé si Hay bloques Que se pueden Tunear ¿Vale? Por así decirlo De algún modo Tunear Así soy yo ¿Dónde te Tunean? Estoy buscando Una cosa Pero ahora Va a ser que No la tengo Mira que siempre Lo guardo Chaval Y ahora va a ser Que no No, no, no No lo he guardado Pues bueno Cuando lo pase Otra vez A super Este monstruo No estaba aquí Antes Uy Yo si me caigo Ahí no vivo Chaval Lo que me faltaba A mí por hoy No sé por qué No lo he tapado Es que de verdad Adrián De verdad Hijo chico Tienes unas ideas Bueno Bueno para los que no sepáis Ahora Han empezado ya Los nuevos capítulos De la que se avecina Son capítulos Completísimamente Nuevos ¿Vale? No los han Lo Los han hecho Hace Muy poquito Para el año Nuevo Para estrenarlo Y de verdad Os invito A que los veáis Si se queréis Enviarme Un vídeo A través De whatsapp Un vídeo cortito De si lo estáis viendo O no Voy a la tierra Que rápido se corta Me parece que voy a necesitar Tierra Si No lo entiendo Corto demasiado rápido Con esto Venga va Me he mantenido callado Porque no sé Que le pasa a la espada ¿Vale? Porque lo parte Todo demasiado rápido Y algunos bloques De dos en dos No sé si se le da Un buggeramiento ¿Vale? Por así decirlo Ahí va la leche Venga Necesito azúcar Y ahí hay un calamar No sé si me hace daño El calamar A ver A ver Hola Ah Ya lo mato Ya lo mato Ah Ya también tengo burbuja Oye Me empieza a descontrolar Lo del hambre Madre mía Que de comida Tengo que tener Seguro que en el inventario Chaval Oye También Si sabéis Como hacen Otras personas Para A ver Como decirlo Para que no se acaben Las pociones Como la de Como Vegetta ¿Vale? Un ejemplo Un ejemplo Como Samuel Que Que tiene En Carmelan Me parece Su Su personaje Tiene Joder Que muero De hambre Quitar Quitar Y ahora Inventario Oye Esto se come What the fuck Pero si es carne Podrida Carne Podrida LT Comer Oh tío En serio Es el tío Más asqueroso Del mundo Uy Los mulitos A ver Yo no he jugado Todavía Nunca Bueno Ahora Estoy jugando Al minecraft En supervivencia Pero nunca Repito Nunca He estado Con que esto Si me ponga verde Rodeado ¿Vale? No No sé Si vosotros Sabéis Por qué O que es así Sin más Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que me pasa En el nether En el Mira Mi espada Inferno Venga Venga Estoy preparado Para todos los enemigos Hola 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 Te me relajan La raja Maja ¿Lo habéis visto? No puedo ver bien En la oscuridad No me lo permiten Tengo que aprender Todavía A ver Cómo Cómo se Crean las pociones ¿Vale? Y cuando lo aprenda Pues Haré Otra partida Pero En limpio No sé Si me explico Lo haré Una partida A ver Cómo Te lo explico Una partida Nueva Nueva ¿Vale? Pero con una casa Ya hecho Y pasándolo A supervivencia Vamos a volver Que yo Llamaré una casa En creativo Aquí cerca Y No sé si os habéis Preguntado Por qué están Esas escaleras Que habéis visto Allí antes En En el Infierno ¿Vale? Mira Espera Inferno No me puedo mover Más rápido Qué pena Bueno Voy a probar esto A ver Vale Bien 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 Good 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 No No salto Ah vale Ya sé Qué tengo que hacer Ya sé a qué iba Y ya sé por qué Había ido Al nether Al nether He ido Para enseñaroslo Porque Cómo está ¿Vale? Aunque No os estoy diciendo Nada de lo Todo lo contrario De que no lo sepáis Ni por mucho menos ¿Vale? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde va? Ya creo Sí, sí Aquí ¿No? Sí 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 Esto lo paso para acá Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga A ver Voy a cambiar La espada A la primera Joder Todavía 6 minutos Y 5 segundos De visión nocturna No sé cuánto puede llegar A durar Me parece que son 8 minutos ¿Vale? Y de ser así Está muy bien ¿Vale? Os recomiendo Que si tenéis El juego de Minecraft Para la consola De XS 360 Si queréis Conectaros Alguna vez A mi partida Quiero que me aviséis A través De vía WhatsApp O en los comentarios De 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 mi canal De YouTube ¡Ostris! ¡Ostris! ¡Amai! ¡Amai! Toma, toma Toma Recibe, chaval Recibe Recibe ¡Uf! Y tampoco No me he dado cuenta De que tenía que haber pasado Este portal Ya Pasadito Hechito ¡Pah! Gato Que me das ¡Pah! Pollo Venga Araña Spider Man Venga Llevamos ya Casi 30 minutitos De De tiempo ¿Vale? Pensé que Lo iba a hacer Como siempre os digo En los capítulos de Minecraft Como no los tengo pensados Hasta que ¡No! Tío No me lo creo O sea No puedo saltarlo No 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 Me parece que ya ¡Amai! ¡Buf! Ha estado más que cerca Tío Me hace Buah Casi me cago No te digo No te digo más Ja Y el esqueleto ha explotado Venga Coño Venga 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 What the fuck Buah Que susto Me he pegado yo solo Tío Oh Puta 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 Que nervioso Esto es Mi primer día Haciendo lo del Minecraft Y además En supervivencia Que no tengo Ni la misma Ni la mismísima Remota idea De como son los manejos Madre mía Que tengo una araña Estoy preparado Excepto los creepers Que hay ahí Me cago en todo Tú chaval Vete a la parada Tengo creepers ahí chaval Y no Y tengo miedo Venga 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 Fuera 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 No 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 Uy Ya tengo una 25 de experiencia Que bien No Que happy No Mi techo tío No me había fijado Porcupine Ah Mira Ahora que me acabo de fijar En este animalito Eh Quisiera saber Cómo Cómo se pone La tarjetita Para saber sus nombres ¿Vale? De De cómo se llaman Que les pones tú El nombre que quieres Y si Vosotros sabéis Cómo se crea Yo no Evidentemente Por supuesto Estoy viendo que se mueve algo Pero a la vez que no Venga No sé por qué He hecho eso No sé por qué Olo Olo ¿Por qué está esto aquí? Ah Ya sé por qué Vale De vez en cuando Me hago unas preguntas Que no tienen ni sentido ¿Vale? Voy a dejarlo justo Cuando llegue a 30 Adiós Mucha suerte Nos vemos en el próximo capítulo